Te digo que entró un ángel, una criatura simple, que se digna verme, frágil, frágil, absoluta como un átomo. Yo le propongo un mundo, no le importa, tiene el suyo. Entró un ángel, entró un ángel, entró un ángel empujando el siglo. Esta mitad le pertenece, le son ajenos los gritos, la noche que atrapaba sus manos. Te digo que entró un ángel, una criatura simple, es impertinente, reclama presencia, su deseo de quedarse. ¿Quién, quién, quién decidió soplarle el alma? Y ahora vuela, vuela, vuela. Le son ángelos los gritos, la noche que atrapaba sus manos. En sus ojos abiertos, ¿quién, quién, quién decidió soplarle el alma? Y ahora vuela, 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 si es un ángel. Amén. 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 Amén.